El Pueblo Obrero El Pueblo Obrero ¿Por qué ganó Franco? En este vídeo trataremos de dar una respuesta que se ha tratado de ocultar durante décadas de una forma vergonzosa y escandalosa. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente El gallo negro era grande pero el rojo era valiente Muchos historiadores consideran que la derrota de la guerra civil frente a los franquistas fue por culpa de la adhesión de la izquierda. Consideran que si no hubiese habido conflictos internos dentro del bando republicano probablemente Franco hubiese perdido. Nosotros creemos que ciertamente si la izquierda hubiese permanecido unida desde el principio se hubiese podido ganar la guerra en unos pocos meses. Pero el debate surge en la siguiente cuestión ¿Bajo qué ideas y con qué programa? Esto nos lleva a analizar el conflicto ocurrido dentro del bando republicano. En 1936 en Europa coexistían diferentes regímenes diferenciados con intereses particulares que años más tarde se enfrentarían en la Segunda Guerra Mundial. El fascismo liderado por Hitler y Mussolini Las democracias burguesas lideradas por Gran Bretaña y Francia y por último el régimen soviético liderado por Stalin que algunos consideraban que representaba al comunismo. La historia oficial nos enseña que las democracias burguesas que es el régimen en el que vivimos actualmente eran quienes tenían las posturas más democráticas y tanto el fascismo como el comunismo ponían en peligro la democracia. La guerra civil española vino a desmentir todo esto y los hechos revelan una verdad incómoda para los defensores de la democracia burguesa y del estalinismo. Resulta que ambos regímenes compartían un objetivo con los fascistas y era destruir la revolución social que se impuso tras el golpe de Estado franquista en amplias zonas del campo republicano. En nuestra librería marxista tenemos un libro que explica a la perfección estos sucesos y se llama Revolución y Contrarrevolución en España de Félix Morrow un activista político y periodista comunista norteamericano que ya desde el inicio atisbó las dos únicas formas de cómo podía acabar la guerra o bien con una instauración de una dictadura fascista o con una nueva revolución y la formación de un Estado obrero. 19 de julio de 1936 el intento de golpe de Estado de Franco el día anterior provoca un estallido revolucionario que frena el golpe en la mayor parte del país causando como consecuencia la guerra civil. Dicen que la patria es un fusil y una bandera mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra ¡Ay que yo no tiro! 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 ¡Contra mis hermanos! ¡Ay que yo tiraba! ¡Que sí! ¡Ay que yo tiraba! ¡Que sí! ¡Contra los que ahogan al pueblo en sus manos! Los trabajadores armados en gran parte del territorio a través de comités revolucionarios promovidos en la mayor medida por la CNT y UGT asaltan los cuarteles de la Guardia Civil toman las fábricas, oficinas y la tierra. El gobierno del Frente Popular por el contrario mientras las tropas de Franco avanzaban intentó ocultar el golpe y negociar con los sublevados para evitar un estallido revolucionario. Más aún negaron las armas a los obreros que las exigían como en Sevilla, Zaragoza o Granada. Y eso fue aprovechado por los mandos del ejército para hacer triunfar el golpe en esas zonas con las consecuencias más terribles. Para la parte más moderada de la coalición la de Hazaña, Giral o Indalecio Preto lo más importante era proteger los intereses capitalistas del peligro que suponía la revolución. Querían evitar la guerra civil a toda costa. Sabían que los trabajadores no iban a quedarse de brazos cruzados mientras las tropas franquistas avanzaban masacrando y aterrorizando en todo el país. Y afortunadamente los trabajadores tomaron la iniciativa y el golpe se pudo frenar parcialmente. Lo siento, don Manuel. No hemos ganado las elecciones para entregar el país a nuestros enemigos. ¿Habla usted en nombre de su partido o a título personal? Del partido y de UGT. Puede usted estar seguro. Lo estoy, lo estoy. Pero usted no lo entiende. Es una rebelión militar en toda regla contra la República y la Constitución. Políticamente la única respuesta posible es que todos los partidos que aceptamos y asumimos la Constitución desde las derechas hasta los comunistas... Es usted el que no entiende, señor presidente. No se puede gobernar a gusto de todos. Yo siempre he tratado de hacerlo. Y se ha equivocado. ¿Se gobierna para los que disfrutan de privilegios o para los que carecen de ellos? ¿Cómo acabar con las terribles desigualdades enquistadas en este país que son el origen de todos los problemas? ¿Cómo conciliar los intereses de unos y de otros? ¿Y si lo lograra por otra parte pura utopía? ¿Sería una manera justa de gobernar? Ni no es definitivo, señor presidente. Cuente usted con nosotros para todo lo que sé defender este gobierno legalmente constituido. Pero no para cualquier componenda con quienes lo atacan. ¿Usted pretende que armemos el pueblo? Sí. Ahora igual que hace un mes, cuando se lo planteé por primera vez. ¿En ese caso? En efecto, creo que todo está dicho. Gracias por haber venido, señor cargo caballero. Gracias por haberme convocado. Tan solo cuando los golpistas rechazaron cualquier tipo de acuerdo con el gobierno republicano y los trabajadores habían tomado ya el poder en Cataluña, siendo así inevitable la guerra civil, Azaña, presionado por los sindicatos y las organizaciones obreras, finalmente accedió a la entrega de armas. Pero a costa de perder un tiempo precioso que resultó vital para que las fuerzas franquistas avanzaran por el territorio tras su fracaso inicial. tal fue el impacto de la revolución tras el intento de golpe de Estado que hasta las democracias burguesas se planteaban intervenir para frenar la revolución y proteger sus intereses. Camiones, autos, transeúntes han de detenerse a la voz de alto para que entre ellos no pueda deslizarse un fascista, un espía de la bestia reaccionaria. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas que tenían nombres pomposos con los que se disimulaba su verdadero significado pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. Es España que nace de nuevo bajo el amplio signo de la libertad social avalado con la sangre de los que han caído en la lucha contra el fascismo. El 17 de enero del 2021 el periódico La Vanguardia hizo público un artículo basado en el libro Humanitarisme Consolat Sinegosis Bruts Evacuación sobre Solón 1936 al 38 que desveló los preparativos para un posible bombardeo de la ciudad de Barcelona por parte de Francia y el Reino Unido junto a la Italia fascista tras el fracaso del lanzamiento. El mayor objetivo era el de defender los negocios y propiedades de sus burguesías que eran amenazados por la revolución instalada en la ciudad condal. Al final no se llevó a cabo la operación porque Francia y el Reino Unido les resultaba difícil explicar a la opinión pública tal actuación junto a la Italia fascista contra los que repelieron el golpe de estado franquista. Las democracias occidentales por tanto no tenían ningún interés en que los revolucionarios tuviesen éxito en su transformación social que ya era una realidad en gran parte del país y es que la revolución establecida expropía a los capitalistas y gran parte del territorio español quedó bajo el control de los trabajadores. Es difícil saber exactamente la cantidad de colectividades que llegaron a ver pero hay algunas cifras como por ejemplo las aportadas por el Instituto de Reforma Agraria en agosto de 1938 sobre las colectividades agrarias que dejan entrever la extensión e intensidad del fenómeno. También encontramos colectividades en otros sectores como empresas industriales comerciales de transportes o incluso en el sector de la restauración. En Cataluña se estima que en torno al 70% de las empresas industriales y comerciales fueron colectivizadas. Estas fotos son algunos ejemplos de un fenómeno que se extendió por todo el territorio controlado por el Bando Republicano. Tras los excesos nulos de ese vasto edificio el Comité Central de Abastos compuesto por hombres que tienen alma y nervios de pueblo ordenan el abastecimiento de la ciudad y del frente. Grandes arterias urbanas rebosan de tráfico y son muestra agallarda de cómo el proletariado ha encaujado la vida de la ciudad. Otra gran industria que funciona bajo la dirección de un comité obrero de la CNT la fábrica de galletas Victoria. Volvemos a la segunda armonía de las máquinas la draga. He aquí la máquina que hace los paquetes de las galletas destinadas exclusivamente a los milicianos. Los amplios comedores que antes ocupaban maquilladas y frívolas daniselas grandes financieros capitanes de industria aristócratas ociosos y aventureros internacionales de toda laia ahora están abarrotados de hombres y mujeres humildes que siguen el ritmo de la sociedad que se está creando. Barcelona trabaja y come esa es su fuerza y su virtud. La transformación social fue de tal magnitud que incluso en algunos lugares dominados por las colectividades crearon su propia moneda. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Nuestros hijos nacerán con el puño levantado Ante esta situación lo más lógico sería pensar que los dirigentes del Partido Comunista de España se uniesen a este episodio revolucionario y dirigirlo hacia el socialismo nunca más lejos de la realidad lo que declararon a todo el mundo el 3 de agosto de 1936 a través del periódico L'Humanité del Partido Comunista francés fue lo siguiente El Comité Central del Partido Comunista de España nos pide que informemos a la opinión pública en respuesta a los fantasiosos y tendenciosos reportajes publicados por ciertos periódicos que el pueblo español no está luchando por el establecimiento de una dictadura del proletariado sino que tiene un solo fin la defensa del orden republicano respetando la propiedad privada resulta evidente que la versión que ofrecen los dirigentes del Partido Comunista de España contradice los hechos revolucionarios acontecidos tras el fracaso del golpe de estado incluso aseveran que el pueblo no buscaba una transformación social sino todo lo contrario se respetaron las leyes establecidas por el orden republicano y la propiedad privada hemos podido comprobar a lo largo de este vídeo que este relato es completamente falso y existen multitud de pruebas historiográficas que lo contradicen también podemos constatar la posición política que tenían durante la guerra en la siguiente entrevista a la famosa dirigente conocida como la pasionaria pero imponer las colectivizaciones nosotros estuvimos en contra desde el primer día y luchamos contra las colectivizaciones porque los campesinos no los querían los anarquistas querían aprovecharse de ese momento para instaurar el comunismo libertario que era tanto como lanzar a los campesinos fuera de la lucha que era tanto como crear en la población un estado de simpatía con los fascistas que era tanto como debilitar la república tras escuchar estas palabras deberíamos preguntarnos lo siguiente quiénes y cómo podían obligar contra la voluntad de millones de trabajadores y jornaleros a llevar a cabo la difícil tarea de enfrentarse a las fuerzas del orden poniendo en riesgo su vida y expropiando las tierras las fábricas y otras empresas resulta inverosímil creer que una minoría pueda lograr tal gesta por no hablar de las delirantes acusaciones de buscar una complicidad con los fascistas la realidad es que ni tan siquiera la CNT por sí misma lo pudiera haber logrado sin la implicación de otros sindicatos como UGT o incluso los propios militantes de base del partido comunista entonces ¿por qué dicen esto? ¿qué es lo que querían realmente? primero de todo debemos tener en cuenta que el partido comunista de España era dirigido desde Moscú Stalin tenía una gran preocupación con lo sucedido en España y no era principalmente por el triunfo de Franco en una entrevista concedida el 1 de marzo de 1936 a un medio de comunicación estadounidense llamado Scripts Howard Newspapers dice lo siguiente no puede haber un elemento de peligro en el temor genuino que existe en lo que ustedes llaman países capitalistas de una intención por parte de la Unión Soviética de imponer sus teorías políticas a otras naciones no hay justificación alguna para tales temores si cree que el pueblo soviético quiere cambiar la faz de los estados circundantes y por la fuerza está completamente equivocado por supuesto al pueblo soviético le gustaría que cambiara la faz de los estados circundantes pero eso es asunto de los estados circundantes no veo qué peligro pueden percibir los estados circundantes en las ideas del pueblo soviético si estos estados realmente se sientan firmemente en la silla significa esto su declaración que la Unión Soviética ha abandonado en algún grado sus planes e intenciones para llevar a cabo la revolución mundial nunca tuvimos tales planes e intenciones sin duda señor Stalin apreciará que gran parte del mundo haya tenido durante mucho tiempo una impresión diferente esto es producto de un malentendido un trágico malentendido no uno cómico o quizás tragicómico en esta entrevista Stalin dirigente de la Unión Soviética y para muchos referente del socialismo a nivel mundial borra de un plumazo el lema que lleva grabado el escudo de la URSS en diferentes idiomas proletarios de todos los países uníos parece que a muchos grupos políticos que tienen a Stalin como referente en la actualidad poco o nada parece importarles que su política contradijese puntos tan esenciales como la pretensión de luchar por el comunismo a nivel mundial nosotros no podemos tener nunca un referente que en lugar de perseguir la revolución socialista a nivel mundial quiera restablecer el orden capitalista abortando una revolución en ciernes quien hace eso tiene un nombre y se llama contrarrevolucionario lamentablemente este es el papel que jugó la dirección del partido comunista de España en la guerra civil pero cuidado la base militante del partido comunista e incluso la del PSOE no tuvieron un papel reaccionario ellos si pretendían una transformación social y confiaban que en algún momento llegaría pese a la confusión política a las que estaban inducidos de forma intencionada por las direcciones políticas de sus partidos entonces ¿qué pretendía Stalin? ¿por qué no estaba interesado en que la revolución triunfase en España? la respuesta básicamente es que cualquier revolución que triunfase en el mundo suponía un desafío a la burocracia de la URSS la burocracia estalinista había surgido como un producto del aislamiento durante años en un país atrasado económicamente y culturalmente agravado por la devastación de la primera guerra mundial y una guerra civil lanzada por el imperialismo mundial que provocó una involución interna y el burocratismo que Lenin denunció pocos meses antes de morir la burocracia se fortaleció con las derrotas del proletariado mundial a lo largo de la década de 1920 y principios de los años 30 que había desanimado y apartado de la actividad política a la clase obrera soviética y generado un temor a una posible invasión extranjera en paralelo la propia burocracia adoptó una psicología conservadora y nacionalista rusa con un enorme poder y privilegios fruto de su dominio absoluto sobre la sociedad soviética perdiendo la fe en el socialismo internacional y en la clase obrera internacional purgó a todos los elementos izquierdistas del partido y del estado que luchaban por recuperar el espíritu internacionalista y revolucionario de Lenin tras la llegada de Hitler al poder en 1933 veía todo el movimiento revolucionario con sospecha y desagrado un inconveniente molesto para su estrecha perspectiva nacionalista egoísta sacando la conclusión de que podían estimular al capitalismo occidental a desatar nuevas guerras de intervención contra la URSS la estrategia de Stalin en esos años fue la de un pacto de no agresión con las democracias burguesas frente al ascenso del fascismo y eso implicaba abandonar la tarea de la revolución mundial sin embargo la revolución española y el estallido de la guerra civil tuvieron un impacto positivo en la clase obrera soviética que comenzó a agitarse ya que veía en su triunfo una salida al aislamiento de la URSS y podría resultar un espejo donde mirarse para sacudirse también de la dictadura totalitaria que ejercía la burocracia estalinista por tanto para la burocracia moscovita la revolución española era un peligro en todos los aspectos según sus intereses de casta Frank Degan era un estibador de Liverpool en paro yo creía que si Hitler y Mussolini conseguían ayudar a Franco a que ganara la guerra esto significaría una derrota para el movimiento obrero en todo el mundo pensábamos que los fascistas de todo el mundo se habían aliado así que se hizo un llamamiento para reclutar voluntarios que apoyaran a la república el llamamiento vino de Moscú el comité internacional de dirigentes comunistas Comintern organizó una columna internacional de voluntarios sin embargo Stalin tenía sus dudas en esos momentos estaba intentando forjar una alianza con Francia y Gran Bretaña y no quería asustar a esos gobiernos con una intervención comunista en España al principio no envió armas lo que envió fueron consejeros militares diplomáticos y víveres cuando el primer barco soviético llegó a Barcelona la euforia inicial se convirtió en decepción cuando se comprobó que el envío no contenía las armas que la república necesitaba sino botes de leche condensada las armas llegarían más tarde Stalin retrasó todo lo que pudo la ayuda militar a la España republicana con el fin de contentar al comité de no intervención creado por las democracias burguesas y cuando fue forzado por la situación comenzó a enviar apoyo militar al bando republicano que siempre fue con la intención de socavar la revolución pese a que eso debilitaría irremediablemente la lucha contra los fascistas la defensa del capitalismo por parte de Stalin y de la dirección del partido comunista en España suponía una prueba de su disposición a cumplir con su parte ante el capitalismo occidental para que de esta forma confíasen en él como un aliado sin embargo las democracias burguesas no tenían la intención de abandonar su lucha contra la URSS pese a que era un estado obrero degenerado seguía siendo una economía planificada y encarnaba la herencia de la revolución bolchevique significando esto que había que acabar con todo sin dejar rastro y los encargados de acabar con la URSS serían los fascistas esperaban que Hitler arrasase la Unión Soviética en la guerra que se avecinaba por eso Gran Bretaña y Francia nunca intervinieron en España y dejaron que el fascismo se armase consideraban que era el mal menor es más recurrieron al boicot no armando a la república mientras que dejaban que el fascismo y las grandes empresas europeas y norteamericanas suministraran todo tipo de armamento combustible y productos a los fascistas alzados La revolución española fue traicionada desde dentro por los estalinistas y socialdemócratas al aliarse con la pequeña burguesía republicana que estaba más interesada de alcanzar un pacto con Franco que en permitir el triunfo de la revolución Debemos añadir en cualquier caso que toda la burguesía española se puso de al lado de Franco y fueron los pequeños burgueses republicanos de hazaña y compañía quienes representaban sus intereses de clase en el campo republicano con la ayuda de la dirección del partido nacionalista vasco y de Esquerra Republicana de Compainz en la Generalitat Viendo los hechos acontecidos en la guerra civil podría parecer que al campo republicano pequeño burgués le era indiferente el triunfo de Franco esto tampoco es cierto la realidad es que el objetivo era mantener un régimen democrático burgués el problema es que en las condiciones de crisis económica social aguda era imposible mantener la democracia burguesa porque ya no servía a la burguesía para contener a las masas y por eso esta misma se posicionó en favor del golpe militar de esta forma todos los intentos por mantener el régimen republicano nacido en 1931 estaban destinados al fracaso y a dejar el terreno sembrado para el fascismo los estalinistas no cesan de mentir en el papel del trotskismo en la guerra civil y pese a que el POUM era considerado trotskista este partido rompió relaciones con el movimiento trotskista antes del inicio de la guerra su único crimen para los estalinistas fue denunciar las actividades contrarrevolucionarias de Stalin durante el conflicto y las purgas de comunistas revolucionarios en la unión soviética en la ruptura con trotsky influyó decisivamente la recuperación de relaciones políticas de NIN que encabezaba la izquierda comunista con Joaquín Maurín líder del bloque obrero y campesino el resultado del entendimiento entre NIN y Maurín dos líderes que se complementaban sería la fundación el 29 de septiembre de 1935 del POUM el partido obrero de unificación marxista en realidad los dirigentes del POUM al igual que los de la CNT también tuvieron una responsabilidad en el fracaso de la revolución española pero por motivos muy diferentes a los del partido comunista de España en este vídeo no nos es posible abarcar todas las razones aunque cabe decir que ellos defendían la revolución de palabra pero al final se supeditaron y aceptaron la política del bloque democrático burgués del campo republicano en los momentos decisivos e incluso formando parte de dichos gobiernos cuando los obreros de Cataluña en mayo de 1937 se levantaron en armas contra los intentos de terminar con la revolución por parte de los gobiernos de Madrid y la Generalitat en Cataluña la dirección de la CNT llamó a poner fin al levantamiento y aunque la dirección del POM inicialmente apoyó el levantamiento finalmente terminó plegándose la situación la situación de Barcelona causa grave preocupación en el gobierno de la república salen de Valencia para la capital catalana el ministro de la república y líder anarquista Joan García Oliver y Mariano Rodríguez Vázquez Marianet del Comité Nacional de la CNT también lo hacen Pascual Tomás y Carlos Hernández Zancajo de la comisión ejecutiva de la UGT a las seis y media de la tarde se reúnen en el palacio de la Generalitat con el presidente Kumpans y su gobierno acuerdan que el presidente y los representantes de los partidos se dirijan por radio a la población pidiendo que cesen los combates así lo hacen por la noche llega a Barcelona Federica Monseñ de la CNT FAI ministra del gobierno central para contribuir a que cesen los combates en la mañana del jueves día 6 muchos trabajadores atendiendo a las órdenes de las centrales sindicales acuden al trabajo pero numerosas fábricas no abren las puertas hacia mediodía la lucha se reanuda en algunos puntos de la ciudad aunque con menor intensidad por la noche se anuncia que las patrullas de control se han puesto a las órdenes de la Generalitat y del gobierno de la república la CNT se dirige por radio a sus afiliados anunciando que las dos centrales sindicales han llegado a un acuerdo y ordena que todo el mundo se reintegre al trabajo el viernes día 7 la normalidad es casi general ellos eran hegemónicos en Cataluña y Aragón y tenían mucha influencia en Valencia Madrid y Castilla podían haberse puesto a la cabeza del movimiento y haber imprimido un giro socialista y revolucionario a toda la política social y militar del campo republicano como única manera de vencer a Franco la derrota de este movimiento revolucionario permitió al bloque burgués republicano donde se situaba la dirección del Partido Comunista de España reprimir al POM y al ala izquierda de la CNT en términos puramente militares sin el impulso de la revolución social Franco las tenía todas para ganar que finalmente fue lo que sucedió por lo tanto lamentablemente y pese a lo que afirmen los estalinistas los trotskistas no jugaron apenas ningún papel en los acontecimientos eran un grupo muy pequeño se llamaba grupo bolchevique leninista y apenas tenían unas pocas decenas de miembros tenían el programa correcto que coincidía y se identificaba con el que llevaron a cabo las masas obreras y campesinas de manera espontánea la revolución social y el armamento del proletariado además defendían romper con los partidos pequeños burgueses que defendían el capitalismo como el PNV Azaña y Compainz también buscaban la formación de un gobierno obrero revolucionario que librara una guerra revolucionaria contra Franco como única manera de ganar la guerra y hacer un llamamiento internacionalista a los obreros de toda Europa a que siguieran su ejemplo lo que hay que lamentar no es que los trotskistas intervinieran en los acontecimientos sino que no pudieran hacerlo debido a su debilidad numérica después de analizar el papel que jugaron en la guerra civil la pequeña burguesía republicana los socialistas y estalinistas podemos comprender por qué se sostuvo un sabotaje constante en el frente de Aragón que estaba dominado por las milicias o podemos entender por qué el gobierno republicano a través de la inacción naval entre Ceuta y Melilla permitió que Franco trasladase sus tropas a la península ya que temía el poder de la CNT en Málaga y en otros puntos de Andalucía incluso ahora también podemos dar explicación al apoyo que los socialistas y estalinistas brindaron a la burguesía vasca que acabaría cediendo ante las tropas franquistas sin oponer resistencia a la dirección del partido comunista nunca le interesó la revolución por eso lanzó la famosa consigna primero ganar la guerra y luego la revolución esta consigna buscaba sofocar el espíritu revolucionario de las masas para poder dirigir la guerra hacia sus intereses pero la realidad era que para ganar la guerra era necesario hacer la revolución como indicamos al principio si la izquierda hubiese estado unida Franco hubiese sido derrotado en pocos meses mediante la extensión de la revolución y la transformación de la sociedad eliminando el capitalismo que es quien contiene la semilla del fascismo por tanto debemos concluir en nuestra defensa a los heroicos revolucionarios en la guerra civil pero rechazar y desmitificar el papel de la burguesía republicana y Stalin que lejos de ayudar prepararon el terreno para la victoria de Franco de Franco